Hoy en Artista del Día te presentamos a Dolores Yané Rivera Saavedra, mejor conocida como Jerry Rivera, que fue una cantautora y empresaria mexicano-estadounidense que es considerada una de las artistas femeninas más destacadas de la escena musical del regional mexicano. Desde temprana edad, Jenny se mostró interesada por la música e influenciada en gran medida por su familia, que es propietaria de un estudio de grabación donde realizaba diversos proyectos musicales enfocadas al regional mexicano. Su carrera inició en 1990 con el álbum Somos Rivera, aunque después lanzó Que Me Entierren con la banda, álbum con el que alcanzó la fama posicionándose en las emisoras de radio. Jenny Rivera está llena de éxitos, lanzando al mercado más de 20 discos y por lo menos 8 de esos álbumes estuvieron en el top 10 de regional mexicano de la revista Billboard, mientras que 7 lograron posicionarse en el top 10 de álbumes latinos de Billboard. Soy Alexis Cahuil y no se te olvide escuchar nuestra programación. Ahora es tarde, señor, ahora es tarde, señor, ahora nadie puede apartarlo de mí.